¡Hola! Soy Isi de Sip. Entendemos y es viernes. Esto significa que, como todos los viernes, tenemos un sneak peek de Diamond Art Club. En este caso tenemos un lienzo de diamante redondo que hacía tiempo que no veíamos uno y yo tenía muchas ganas. El lienzo se llama Balloon Girl y la artista es Sandra Winter. Bueno, es con TH. Mide 55,7 x 68,9 y es el retrato de la cara de una mujer con un pelazo arcoiris precioso y un montón de globos redonditos a su alrededor. Como en todos los kits de la marca de Diamond Art Club viene todo incluido el lienzo, las herramientas, los diamantes y la hojita de pegatinas. En este lado tenemos un código descuento del 10% y en la parte de atrás de la caja unas instrucciones con fotos de cómo se trabaja la manualidad en inglés y lo que contiene el kit en inglés, en francés y en español. Y todas las advertencias que tenéis que tener en cuenta antes de trabajar en lesman, en cualquier cosa, en cualquier manualidad. Vamos a ver cómo es el kit por dentro. La verdad es que me gusta un montón porque tiene colores súper bonitos. Y ya sabéis que cuanto más colorido, más me gusta. Eso es así. Que me gustan los oscuros también, pero esto es como que da alegría hacerlos. Esto es en tiempo de calor o cuando necesitas un poco de subidón hacer este tipo de colores siempre es bien. Y aquí sacamos el kit de herramientas de diamante redondo que ahora os lo enseño. La pegatina con todos los datos del lienzo, lo que os acabo de contar, ¿vale? Esta la podéis poner en el sistema de almacenamiento o donde lo necesitéis más. Y aquí tenemos el lienzo. Esta tarde en el directo me han preguntado que cómo conseguía que el lienzo no se me moviera cuando estoy trabajando, que con qué lo agarraba. Y es que los lienzos de alta calidad como el de Diamond Art Club no son necesarios sujetarlos a la mesa porque la parte de atrás ya es suave y esto hace que no se deslicen por la mesa y podamos trabajar de forma cómoda sin preocuparnos de que se nos vaya a ir moviendo. Esta es una de las ventajas de este tipo de lienzos junto con otra que es el pegamento vertido. Yo me cansaré de decirlo sobre todo porque no da problemas. Es pegamento vertido, ¿vale? No hace burbujas, no se levanta, si se moja, se seca y sigues funcionando con él y a la hora de sustituirlo es súper sencillo. Venden unos botecitos en Diamond Art Club por si se te ha caído un papel encima o se te ha caído refresco, que el refresco siempre queda un poco más pegajoso y tienes que arreglarlo. Aquí tenéis de todas maneras unos trucos para arreglar pegamento que os pueden venir muy bien. Dentro de los kits de Diamond Art Club que viene, como os he dicho, la bolsita de herramientas, los diamantes, el propio lienzo obviamente y las pegatinas. Y en este caso también un agradecimiento de la creadora de la marca por comprar en el interior el resumen de lo que contienen los kits en tres idiomas en inglés, en español y en francés. En la zona central dos códigos QR. Uno nos llevan a unos vídeos en inglés de la manualidad y el otro nos lleva al grupo VIP de Facebook. Os recuerdo, si entráis en el grupo VIP de Facebook y tenéis el nombre diferente con el que compráis al que tenéis en Facebook, tenéis que avisarlo antes. Y recordad que las normas son que todo lo que se habla en ese grupo y se enseñe, no se puede hablar fuera. También tenemos las redes sociales de la marca y aquí unas instrucciones detalladas de cómo se trabaja en el Diamond Painting. También está en tres idiomas y aquí unos truquitos, esto solo viene en inglés, pero la verdad es que son bastante intuitivos. El sistema ajedrez, las pegatinas, etcétera, etcétera. Un código de descuento del 10% y aquí para descargaros la aplicación del móvil, que con la primera compra os dan un 20% de descuento. Vamos a ver la hojita de pegatinas que trae 61 colores, ¿vale? Ya vienen pretroqueladas y yo tengo un truco. Estos que sobran, que ya están pretroqueladas también, si necesito dos cajitas para el mismo color porque viene mucha cantidad, las uso para pegarle con un rotulador encima, hacer el símbolo y poner el número de DMC. Así no hay equivocación alguna. Por si acaso, yo creo que viene muy bien. Esto también es pegatina y podéis usarlo para pegarlo en un cuadernito de actividades. Podéis poner cuando habéis empezado el lienzo y cuando lo habéis terminado. Un cuadernito como el mío. Aquí vamos a ver esto y a ver qué trae hoy. Un boli rosa. Me encanta porque es que las herramientas siempre vienen a juego con el color del lienzo, tío. Es que es... Hay que tener un ojo para hacer esto. Boli básico rosa. En este caso rosa, los hay de distintos colores. ¿Qué más trae? Para el boli, un multiplacer de 7 y un multiplacer de 4 que lo vamos a poner aquí atrás. Y en este caso, en este lienzo nos va a venir súper, súper bien. Si estáis todavía empezando a trabajar con los multiplacer, os dejo aquí unos trucos para que os ayude mucho a mejorar la técnica. Y este lienzo es muy bueno para aprender porque tiene muchas zonas en las que usarlo. Yo empezaría siempre por el pequeño. He puesto el de siguiente pero yo empezaría por el de 4. Una almohadillita que se pone aquí en la punta para que no nos molesten los dedos al trabajar. Y aquí tenemos dos trocitos de cera rosa. Muy sencilla de usar. Levantáis el plástico, claváis el boli y listo. ¿Vale? Guardadla siempre en la cajita porque así no se ensucia y es menos probable que se pierda. También incluye un cover minder. En este caso es una conchita. Esto es una pieza con dos imanes que sirve para sujetar el plástico mientras trabajamos. Tanto si trabajáis por secciones como si levantáis un trozo de plástico grande. Es para que no os moleste. Y combinado con este wussy tape de color naranja tan bonito con florecitas podéis trabajar por secciones. Marcáis la sección y en este caso ya no hace falta cortar porque el plástico viene precortado. Pero vamos, si no queréis hacer el tamaño de las secciones que viene hecha con un tipo cúter, el de cerámica os lo recomiendo un montón. Va perfecto. Simplemente no apretéis mucho. También podéis usarlo para colocarlo alrededor del lienzo y justo en el borde por donde sobresale un poquito el pegamento para evitar que se ensucie. Luego una vez terminéis lo levantáis y lo enmarcáis normal. Unas bolsitas tip y una bandeja de tamaño mediano con su topecito para que no se salga. Y ahora vamos a la parte favorita que es ver los diamantes. Aviso, hay muchos colores pastel. Y me veis la sonrisa porque es que me gustan mucho. Es que estos divertidos este lienzo, no sé. Me parece que es sencillo. Bueno, esto lo comento luego pero me parece que es sencillo y muy alegre. Vamos a empezar por la primera tira que suele traer los colores principales del lienzo, ¿vale? Los diamantes del color que más vamos a colocar. En este caso tenemos un rosita, todo pastel. O sea, voy a nombrar un montón de colores porque prácticamente los tiene todos y todos o casi todos en tono pastel. Aquí tenemos un rosita, un naranja, un azulito claro, un azulito oscuro y de este azulito por ejemplo vienen dos bolsitas. Del 3.766 vienen dos bolsas. Tenemos más azules, del 162 vienen otras dos bolsitas. Más rosas en distintos tonos. Mirad qué de rosas. ¡Ay, me encanta! Mira qué cantidad de rosas. Del 3.326 vienen dos bolsitas. Es el más, ¿vale? Y lo vamos a encontrar aquí, por ejemplo, en esta zona de burbujas, aquí en esta zona de el pelazo. ¡Ay, yo quiero llevar el pelo de estos colores! Aquí, aquí más abajo, en toda la zona de rosas corales, está este colorcito. Aquí tenemos un beige. El primer diamante especial es el 141, que es una aurora boreal, que es el punto. Y lo vamos a encontrar aquí, en los bordes de las burbujas. Bueno, a ver, son globos porque se llamaba lunger, pero es que a mí me parecen burbujitas porque como son tan brillantes. Y van aquí, también en esta zona de aquí, van prácticamente en todas las zonas. En la carita también tiene y en la zona de abajo, en todos los rebordes de las burbujas, viene este tono. Tenemos un moradito nude, un rosita, más azules, más corales. Mirad, el segundo diamante especial es el Z554, que es un polvo de hadas. El polvo de hadas lleva purpurina incrustada del mismo color. Aquí, en el triángulo, ¿vale? Va en esta burbujita, por ejemplo, en la zona donde de morados, también en el pelo. Vamos a encontrarlo también aquí donde los morados. ¿Ves verdad que no vienen muchos? A lo mejor en la zona... Mira, aquí en la zona de abajo también vienen unos cuantitos. Vamos por la siguiente tira, que vais a ver que las bolsitas ya son más pequeñas y la cantidad de diamantes que vienen es menor. Tenemos un rosita, un beige, un naranjita, otro... Este es un rosito tirando menos naranja. Bueno, es que naranja, naranja tampoco es... Moradito, naranjita, el tercer diamante especial es el 124, que es un Aurora Boreal, que es el número 2. El 2. Vale, aquí, entre las zonas moradas y rosas va este tono. Aquí también tenemos un montón de ellos en esta burbuja y probablemente encontraremos más. Tampoco vienen muchos, ¿eh? Dos azulitos, otro rosita, un moradito, este es un marrón oscuro tirando a rojo, un azul clarito, un lila, un naranjita coral, un tono marrón rojizo, un verdecito... ¡Qué mono! Un rosa clarito, otro coral tirando a rosa y un naranjita. Y ahora vamos... Esto todo... ¿Veis que hay muy poquitos diamantes por bolsita y las bolsitas son pequeñas? Es porque es lo que le da profundidad al lienzo. Vamos a colocar muy poquitos diamantes de estos colores. Este es un verde, este azul me encanta, es un azul tirando a eléctrico. El cuarto o quinto diamante especial, he perdido la cuenta como siempre, es el 100, que es el número 1, que es un verde. Y lo vamos a ver aquí arriba. Aquí tenemos unos cuantos unos, aquí en esta zona también, en la zona del pelo de los verdes también vamos a encontrar. De estos vamos a encontrar menos dos rojos, un borgoña, color vino, dos morados, un azulito, otro rosa, otro diamante especial, este es un Z3607, que es un polvo de hadas de color rosa, pero rosa, rosa, casi magenta, que es el corazón. ¡Ay, cómo me gusta! Es que le pega todo. Vienen muy poquitos, voy a ver si los encuentro, porque la verdad es que merece mucho la pena ver. Aquí están, mira, en la zona de la cara lo vamos a encontrar. Tiene como un rayo que le cae por encima de la cara, que le corta así la cara a lo David Bowie, y va aquí. A esto tenemos un morado oscuro, varios marrones, un poquito de 310 para la zona de las pestañas y esta zona de sombra de aquí atrás. Otro diamante especial es el 130, es otro aurora boreal y es el número 3 y es amarillo. Y los amarillos van aquí, mirad. Vienen muy pocos, eh, súper pocos. Yo creo que vamos a colocarlos por aquí y poquito más. Un azul eléctrico, un moradito, esto es un gris oscuro, dos azules oscuros y un morado bastante oscuro. Y vamos por la última tira, porque os recuerdo que son 61 colores, esta sí que viene más llenita. Vale, tenemos un morado, un color naranja pastel, un azulito pastel y un... Ah, este es otro diamante especial, es un aurora boreal, es el 138, que es el número 4. Y lo vamos a encontrar aquí, en la zona, en el pelo, en la onda del pelo de arcoiris, también lo vamos a encontrar. Y yo creo que aquí también en las burbujas, en alguna zona es posible que también. Pues estos son los colores del lienzo. Vienen muchos, pero es verdad que como el lienzo tampoco es muy grande, no tiene una gran cantidad. Yo os he contado que los lienzos de Amor Klau son suaves por abajo, llevan pegamento vertido y el plástico está pretroquelado. Vale, lo voy a abrir por aquí para que lo veáis. Simplemente con tirar un poco, se va abriendo y suena. Hay una leyenda arriba a la izquierda y otra abajo a la derecha. Vamos hacia la zona de abajo. Aquí tenemos los datos del lienzo. En este caso, como vamos a colocar diamantes por todo el cuadro, es un lienzo completo, ahí el dibujo está entero. La marca Diamond Art Club, el nombre del cuadro es Balloon Girl, de 55,7 x 68,9 y la artista es Sandra Winter. En la zona central, otro código de descuento del 10%, dos de las redes sociales de la marca y en la derecha, la garantía, que siempre os digo que consultéis en la web. Y la imagen, la imagen es una imagen muy, muy colorida, no es muy compleja. Le voy a dar un 6,5 en el confetímetro, ¿vale? Es un lienzo muy equilibrado. No te vas a aburrir porque no tiene color blocking, pero tampoco tiene un confeti que digas, ¡buah, qué difícil es! Los cambios suficientes de color por sección para que sea entretenido y además con estos colores y esta variedad no te aburres porque aquí estás poniendo azules, pasas a poner verdes y morados, pasas a poner otros morados y otros azules, aquí unos naranjitas, aquí otros naranjitas, aquí... Estás constantemente cambiando. Las zonas más complejas son las de los ojos y el pelo. Podemos ver, en la zona central tenemos la cara de una mujer con los labios un poco abiertos, con una especie de rayos... Es como si la cara de la mujer se estuviera abriendo y debajo hay una especie de globo en dos colores, en azul y en rosita, aunque tiene tonos morados en medio y algunos diamantes especiales. Vale, es como si la mujer estuviera hecha de globos. Tiene un pelazo en tonos arcoiris que ya me gustaría a mí tener. En todos, en este lado tenemos los cálidos y en este lado tenemos los fríos junto con el amarillo. Y está entera, rodeada por un montón de globos, de un montonazo de colores. Y el fondo, que solo se ve un poco, tenemos distintos tonos del fondo, como si saliera una luz desde ella, desde detrás de ella, que cubre por completo como en rayitos. Creo que el lienzo me encanta, la verdad es que es bastante de estos que son divertidos de hacer, que dices, joder, lo he hecho, ha quedado bien porque los colores son muy guays y le da una luz a la habitación tremenda. Contadme aquí en comentarios si os gusta tanto como a mí y en arroba y si entendemos en TikTok y en Instagram. Os dejo en la descripción el nombre del lienzo y mi enlace a la web y mi código de descuento por si queréis usarlos, ¿vale? Es de un 15%, os va a venir súper bien. Recordad que sale a la venta, que no lo he dicho al principio, sale a la venta mañana sábado día 30 de marzo, a las 5 de la tarde, ¿vale? Será el último sábado que salga a la venta a las 5 de la tarde y volveremos a las 6 en las próximas semanas. Para los diamante y rubi y a las 5 y media para el resto de niveles y las personas que no habéis comprado nunca o no tenéis cuenta. Como siempre, si os gustan mis vídeos y os gusta mi canal, por favor, suscribíos, darle a la campanita y darle al like para que seamos más en la familia y sigamos creando un montón de contenido. Pasad muy buen fin de semana, haced muchos diamantes y nos vemos la semana que viene. Ah, y los que estéis de Semana Santa, disfrutadlo un montón y comer mogollón de torrijos. Adiós.